Recreto en mi hombre hay un diablito que me alcovia No puso a mandarte flores, no tenía miedo por las noches Quiero a la estrella, aunque sea salida Que no se me ocurra sentarte en un segundo como amiga No sé por qué tienes dueño Yo soy un loco hablando con reflejos